En un hecho sin precedente, autoridades judiciales decidieron imponer una multa de 350 mil pesos a un colegio, un colegio de aquí de la ciudad de Saltillo. Se trata del colegio Macker de Saltillo, que decidió pues omitir, omitir un abuso sexual cometido en perjuicio de uno de sus alumnos. Entonces la familia de este jovencito, de este estudiante decidió denunciar por la vía penal a este colegio. Por eso se darán acreedores a una multa de 350 mil pesos por el delito de omisión de cuidados. Pero no solo eso, sino también negligencia. Ahora el colegio deberá también enfrentar una denuncia por la vía civil. Esta es la historia. Más de 350 mil pesos de multa impuso la Secretaría de Educación al colegio Macker. Esto tras una resolución judicial en la que se le acusa de omisión de cuidados y negligencia en contra de un menor que fue atacado sexualmente por su compañero en un salón de clase. Los padres de la víctima además interpondrán una demanda civil contra el centro educativo por daño moral. La madre del pequeño agredido, Denise N., informó que esta mañana recibieron la resolución de la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia, en la que se responsabiliza al colegio Macker por el ataque a su hijo, quien fue agredido sexualmente por otro compañero. Sí, efectivamente están levantando cargos en contra del colegio, ¿verdad? Por omisión de cuidados y negligencia se dieron las citaciones a las cuales no acudió los papás del menor agresor. Seguidamente nos acercamos a la SEP para ver ellos cómo iban a castigar, cómo iban a crear consecuencias respecto a lo que pasó mi familia y sobre todo mi hijo, ¿no? Sobre todo por el tema de la revictimización. Y bueno, después de muchos, muchos, muchos meses, eso se dictó en noviembre, pero apenas hasta hoy tengo ya el expediente en mis manos con copias certificadas, en donde están multando al colegio por más de 350 mil pesos. A casi dos años del ataque, las instancias judiciales resolvieron a favor de la víctima, luego que los familiares del pequeño acusado no se presentaron ante las autoridades. Por ello, la Secretaría de Educación del Estado multó a los directivos del colegio privado ubicado en la zona norte de Saltillo por omisión de cuidados y negligencia. La multa asciende a poco más de 350 mil pesos que el colegio tendrá que pagar a los familiares del pequeño agredido. Además, teniendo la copia certificada de la resolución, los padres del menor iniciarán una demanda civil contra la misma institución educativa. Con el expediente de la PRONIF y el expediente de la SEP, estamos armando la demanda civil, vamos a demandar al colegio por daño moral, en lo que tú sabes que son demandas millonarias. La madre del afectado señaló que ellos no buscaban una remuneración económica, pero se vieron obligados a pedirla debido a que fueron ignorados por los directivos del colegio cuando denunciaron los hechos y la demanda sería un antecedente para otros casos. Con imágenes del staff, para Telezócalo, Luis Durón.